Me parece catastrófico y triste que un programa que ayuda a... Integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituyeron la candidatura de Alberto Esquer al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, esto tras dar batalla jurídica y política por más de 20 días, por lo que vuelve a la contienda electoral junto a su compañera de fórmula Mirza Flores. Y es que el pasado 21 de marzo el Instituto Nacional Electoral INE ordenó la cancelación del registro de Alberto Esquer. Esto porque el partido no cumplió con la paridad de género, ya que tuvo que haber postulado a tres mujeres y tres hombres. Sin embargo, eligió a cuatro hombres y dos mujeres dentro de su fórmula. A través de un comunicado de la coordinación de campaña del candidato, menciona que continuarán recorriendo el Estado para presentar sus propuestas legislativas y dar más por Jalisco desde la Cámara Alta del país. Señaló que ni las presiones de Carlos Lomelí ni los fallidos intentos de Morena fueron suficientes para bajar a Esquer de la contienda a la mala y dejar a Jalisco sin una representación digna en el Senado. Carlos Lomelí y Morena intentaron de todas las formas bajarnos de la contienda porque saben que les vamos a ganar. Querían dejar a Jalisco sin voz, pero las autoridades no lo permitieron y hoy regresamos con todo para ganar esta elección y representar a la gente de nuestro Estado. Por su parte, Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, celebró la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al aprobar la restitución de la candidatura de Alberto Esquer y dejar sin efecto el acuerdo del INE, prevaleciendo las fórmulas registradas originalmente por mayoría relativa. Para CPC Noticias, Brenda Beltrán.